Bueno, recibimos ahora de la ciudad de Bogotá, el siguiente cuenta de chistes es Diego Parra. Como dijo el arbolito de navidad, se me cayeron las bolas. ¿Qué más? Muy buenas noches, yo me presento, soy Diego Parra, soy rolo de Bogotá, porque casi siempre dicen, ah, rolo de miércoles, pero pues no, hoy es sábado y sigo siendo rolo, soy un rolo atípico porque yo sí doy bien las direcciones. ¿No? O en cambio, uno le dice, ve, ¿cómo es la dirección? Dicen, mira, es calle 42B, 54B, 14B. Me baño y hasta sé bailar, porque pues dicen que el rolo no sabe bailar, porque pues el rolo es como desconfiado, ¿no? Dicen que la rola sobre todo. Por ejemplo, si ustedes ven, digamos, mi derrier, no es derrier, sino derreír, como que yo en el pantalón anterior como que dejé mucho de mí. De hecho, mucha gente me ve pasar y dice, pero señor, ¿por qué esas espaldas tan largas, padre? Sí, que uno ve que es como espalda a pierna, y uno dice, ahí falta algo, ¿no? Ahí falta... Yo hablo desde mi experiencia como rolo, yo soy desconfiado, soy desconfiado, sí. Que uno va caminando así, y le dicen, hágame un favor, me dice, ¿qué hora es? Y uno dice, ¿usted cómo sabe que yo tengo reloj? Vivo de afán también, que uno se la pasa caminando así de afán, hijo de madre, ¿no? Y le dicen, ¿y usted por qué corre? Y uno dice, no sé, pero corra, camine, corra. Soy envidioso también. A mí, por ejemplo, cuando yo veo alguien bailando salsa, a mí me da como envidia, porque la salsa fue una venganza para hacernos sentir mal a los rolos, y la salsa choque es una reiteración de esa venganza. Bueno, entonces yo aprendí a bailar salsa choque, que es como cuando los osos se le rascan la espalda contra un arce. Porque uno va bailando salsa choque, rolo, uno hace el oso. Me dice la salsa choque, rola, que sería algo así como, como... ¡Hala, carachas, qué cosa tan cuca! ¡Ay! ¡Qué cosa tan cuca! Siento que esta vaina me lo despeluca. Que me lo despeluca, ¿no? Y diría, como, como... Y si no sabe preparar una changua, ¡ay! Aquí se le enseñábamos, la leche, el huevo, calado, ¿no? Sí, lantro, una vaina así como... Y el coro, el coro diría como... Salsa choque, rola, para que baile, así no haya cola, pa'l culi chupado, pa' que le coja el sabor al cholao, ¡ay! ¡Salao! Bueno, y si eso les gustó, me preocupan. De verdad que hay cliente para todos. Muchísimas gracias, yo soy Diego Parra. Pues el ganador esta noche es... Diego Parra. ¡Diego Parra! ¡Dieguito!